Rock to the beat, rock to the beat, yo Oyelo, oyelo, for all my people Escucha tu madre, ten cuidao Ahora voy a hacerlo, get back A soltar un son al norte del planeta Es where I'm at, representa Mi forma de vivir y de actuar Controlar el micrófono, hacer volar al lugar Acostando el mar, nos pasa como eso fuera Fack, ya, ese de límites Cuando tengo que improvisar A Salazar, en cada instante yo estoy practicando Que más largo llegando a parar de empiante Matizarlo, nacía pa' llevarlo Donde sea que me encuentre, pa' toda mi gente Mundo frío, flow caliente Haciendo mis movidas siempre entre continentes Frígido como aguardiente, detérneme en alguien frente The flow and Dutchman, ritmo a ritmo intensifico Sacando de competencia, rap por dos, quemado en el hip hop Andamos los distritos, brothers a bombar patitos Manteniéndolo con vida, cada escenario que piso Va, 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 ya Los que hacen que sepan más que ese estilo no es extinto Óyelo, óyelo, wa Manteniéndolo con vida, cada escenario que piso Están que sepan más que el inglés sepan más que el inglés sepan más que ese estilo no es extinto Decidió mucho más que el inglés sepan más que esa señora úsica Ileló cuando sepan más que lo abajo al lado a la escuela Amén,했어요, es tan rápido, cada escenario que piso Y luego, sobre el tiempo usan más que esa experiencia